¿Por qué tratas de empañar un amor que yo te de? ¿Por qué no me beses más no me voy a morir? Si de mí ya te alejaste, ¿yo qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te emocionaste como otro, ¿por qué no decir? Más vale un mal conocido que por conocer Conseguiste ver de ti lo que quería tener Y esas son experiencias que viví de ti Dime que no, ¿cómo decida? No aceptaré, si en la ocasión no soy feliz Que déjeme solo Que yo veré si lloro Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Ay, pero déjame solo Que así te doy el gusto Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y como nací solo Ay, y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y dice mi compadre Juan de Madrid Ay, el ronquito Juan de Madrid del 5 Mi compadre Nelson Melvin De mi querida Bucanamérica Y José Torce en el Valle En las Flores Y su cipote ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Vamos Luquismo! ¡Vamos Luquismo! ¡Vamos Luquismo! Mi querida Nairobi González Y sus hermanos Y que mi compadre Diego Nos ilumine Que viva Mayego Parro Que viva Valledupar, digo aquí en forma sincera Que viva mi festival, orgullo de Colombia entera Pero que viva Valledupar Son palabras del cantante, no dice aquí el verdadero Hay gente de todas partes en mi lindo festival No puede faltar mi verso, en una forma oportuna Y todo aquel que esté contento, que me regale una aguja A Biblio si yo lo quiero A Biblio yo si lo quiero Manifieste el verdallán No importa el aguacero, compadre aquí está Y si fuera en otra parte, ya la gente se hubiera ido Pero compadre Y demostrado que vivo Lucas, eso es caso aparte Lo digo de corazón, y yo quiero preguntar Si quieren a Elder Gallén, junto con Lucas Langón Me da pena echar este verso, pero algo quiero aclarar Me da pena echar este verso, pero algo quiero aclarar Van dos años sin grabar Y está el cariño del pueblo Que nadie me lo discuta Esto le voy a decir Que han salido varios CD Y la gente con Elder y Lucas En una impresión sincera, algo le voy a decir Hay gente en Colombia entera Hay gente en Colombia entera Que hoy se encuentra muy feliz Así como me ven a mí Hay aquí en esta tarima Con una impresión divina De ver a esta gente bella Que brillan como una estrella La que ahora no tiene el cielo Pero a todos yo los quiero Porque aman el valle nato Con el respeto del caso Les voy a manifestar Casi voy a terminar Pero voy a decir a esto Y lo canto con respeto De una forma improvisada Atención a mi palabra Esto le voy a decir Cantando me hago feliz Cantando disfruto vida Que Dios todos los bendiga Y en una expresión sincera Canto de cualquier manera Esto dice Elder Gallén Que viva Colombia entera Y viva Valledupar Valledupar Muchísimas gracias Si se sabe en esta canción Ayúdenme a cantarla Que dice